Música Han venido personas desde Quique, de La Serena, de Antofagasta, de Talca, de Santiago, de Osorno, de muchas partes de Chile. Este encuentro se realiza todos los años y por ejemplo hoy día es el último día. Nosotros, los ejes temáticos que tratamos son de lingüística, literatura, comunicación y educación. Lo que a mí me interesa es la poesía, que probablemente es el lenguaje más difícil que hay. Entonces, articular la relación entre los jóvenes y la poesía no es fácil. Pero mi misión o mi tarea o lo que me preocupa o lo que me interesa es justamente tratar de que los jóvenes aprendan a leer poesía y aprendan a ver que a través de la poesía ellos pueden también relacionarse con su propia vida, con su propia identidad, con lo que ellos hacen cotidianamente. Durante las ponencias, de manera paralela, se realizan los talleres. Los talleres se estaban realizando en el campus La Castilla, con la profesora María Loreto, el profesor Patricia Espinosa y hoy en la tarde tenemos a la profesora Patricia Troncoso. Bueno, como en todas las cosas hay que empezar de lo menor a lo mayor. Es decir, empezar a leer a poetas que parezcan más fáciles, por ejemplo, Nicanos Pagos. O por ejemplo, Los Aikú, que son poemas breves. O pequeños poemas de otros autores, que son tres, cuatro líneas. La mejor manera de empezar a leer poesía es leer pensamientos poéticos. Y tratar de hacer pensamientos poéticos. Y a partir de ahí, tratar de decir algo. Decirle algo a alguien. Este año acá se implementó lo que era comunicación, porque los otros años solo se veían tres ejes temáticos. Debido a que nuestra carrera impulsa lo que es el área comunicativa. El equipo de trabajo que tenemos ha sido como la herramienta clave para poder desarrollar todo este encuentro, porque en realidad es súper agotador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!